Quizás yo vuelva con mi ax y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un ratito, mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo, no hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso rosa, hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal, con cualquiera no me acuesta Con cualquiera no le meto, ni le cuento de un secreto Me pongo feliz cuando llega en tu teto, fuerte Con cualquiera no me acuesta, con cualquiera no le meto Ni le cuento de un secreto Me pongo feliz cuando llega en tu teto, papá me encuentro te lo meto Ey, y te mojo a toda, contigo me voy a toda Ey, espero que lo hayas pasado bien, en verdad que eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable, como puedes ver Mami, fue rico conocerte, pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito, mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo DJ Magic Flow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!